Con diversas actividades artísticas y culturales, la Institución Educativa Nacional Chincha y Suyo celebró sus 49 aniversarios al servicio de la educación, que con el desempeño de su director ha permitido que esta prestigiosa entidad salga adelante, logrando un crecimiento sostenido a favor de sus educandos. A ver, empezamos del otro extremo, del otro extremo. Uno, dos, tres, va. A ver, a ver, a ver, a ver. A nuestro ex director, Tomás. Este logro ha sido posible también gracias a la activa participación de la comunidad educativa. Alumnos, maestros y padres de familia han coadyuvado en el esfuerzo del director, sobre todo es necesario resaltar la reconocida calidad de su plana docente. Gracias a la cual, esta entidad educativa viene destacando en diferentes certámenes educativos, culturales, ocupando los primeros puestos. Estamos dando cumplimiento, justamente hoy día es nuestro día central. En nuestro aniversario estamos cumpliendo 49 años. Como ustedes están apreciando, los estamos haciendo de repente simple, pero bien significativa. Siempre con el compromiso, ya les dije en la anterior vez, que el próximo año vamos a cumplir nuestra boba de oro, que va a ser diferente. Sin embargo, se nota bastante alegría, bastante vemenza el día de hoy. Claro, eso sí, todos estamos contentos, es nuestro cumpleaños, creo que todo el personal y estudiantes en este momento lo estamos celebrando con gran juguete. ¿Han visto o notado la presencia del profesor Tomás Pauca de la Siguera y el director también del plantel? Así es, es una persona que siempre está con nosotros, a pesar que ya no está trabajando en el sector de educación, pero siempre se identifica con la institución donde él ha elaborado. ¿Mañana continuarán con las clases normalmente? Mañana continuamos normalmente con nuestras labores gratis. ¿Qué logros habría que resaltar, director? Bueno, tenemos, somos campeones regionales en declamación, somos campeones provinciales en FENCIP 2012, tenemos con el compromiso que el próximo año somos sede organizador, tenemos subcampeones en FUCSAL, por ejemplo, subcampeón regional, entonces también somos subcampeones en desfile cívico por el 30 de octubre por nuestro aniversario de provincia en nivel inicial, también es subcampeón provincial en declamación nivel inicial, y así, como le digo, otros logros más que no se me vienen a la memoria en este momento. ¿Qué mensaje de represión a los padres de familia para que puedan compartir su nuevo aniversario? Bueno, decirle pues a los padres de familia que aquí en la institución existe una muy buena plana docente y que confíen bastante en esta institución, estamos dando lo mejor para sus hijas.